La mañana con 48 minutos nos enlazamos de inmediato con nuestro compañero de Cuenca, Hernán Samaniego. Él se encuentra exactamente en las calles Juan Cabrera y La Pinta. Esto es al sur de esta ciudad donde se registró un sicariato. Buenos días, Hernán. Cuéntanos los detalles. Hola, hola, Cintia. Buenos días, amigos televidentes. Sí, lamentablemente amanece la ciudad de Cuenca con una gran preocupación. Después de registrarse anoche cerca de las 9 de la noche, este sicariato de una persona de aproximadamente 52 años de edad, cuyo alias era Cachorro ocurrió en este lugar, según la información de algunos vecinos que no nos quisieron dar declaraciones por el tema de seguridad. Miren, ahí ustedes pueden algunas imágenes de lo que ocurrió ayer en la noche. Justamente lo que se conoce es que alias Cachorro estaba trasladándose a una de estas viviendas para vivir en este lugar después de trasladarse desde otro sector del sector del vecino. Venía con su hijo, menor de edad, fue asesinado por dos personas que llegaron en una motocicleta, lo abordaron, lo dispararon. Según los vecinos, hubo siete detonaciones, siete detonaciones que le quitaron la vida de manera inmediata. El hijo tiene menor de edad, tiene una herida de bala en la pierna, está siendo atendido en una casa de salud, que obviamente por seguridad de él y de su familia no lo vamos a dar ningún detalle adicional, incluso por pedido de la Policía Nacional. También indicarles de que alias Cachorro ya sufrió un atentado, un atentado que le provocó dos heridas en su cuerpo. El pasado 9 de junio, en la calle Isabela Católica, ahí hubo dos heridos, en este caso fue él y su hija, estuvo ahí justamente en este lugar recibiendo, pues cuando salía de su casa fueron abatidos, en este caso heridos por parte de algunos sicarios. Hoy obviamente el barrio amanece con muchísima preocupación, esto no es habitual en la ciudad de Cuenca, es un ajuste de cuentas según lo que ha dicho la Policía Nacional, al parecer por disputa de territorio para la venta de droga en la ciudad de Cuenca, que vendrían órdenes del Centro de Privación de Libertad, al menos lo que ha dicho la Fiscalía ayer al momento de levantar el cuerpo. También informarles que, por ejemplo, lo que se ha informado que hasta lo que va del año, se han registrado en la provincia de la SUA 26 muertes violentas en el año 2023, en el año 2022 hubo 22 muertes violentas, con lo que obviamente hay un incremento significativo sobre estos hechos. Pero el cantón más violento de la provincia de la SUA y Espóns Enríquez, donde se registraron 14 personas fallecidas, asesinadas, al estilo sicariato, según lo que ha informado la Fiscalía de la provincia de la SUA. Es decir, hay un incremento, como este serían 27 muertes violentas. La policía está investigando qué es lo que ocurrió y obviamente quiénes son los responsables de este atentado. Ha sido buscado ya por parte de bandas rivales de manera permanente, y obviamente lograron su objetivo finalmente lo que dice la Policía Nacional. Todo está en investigación hasta el momento. Lo que se registra también en Cuenca, de este número 26, son 12 muertes violentas hasta este momento. Eso es lo que les podemos informar, son las 6 de la mañana con 51 minutos. Amanecemos con esta preocupación. Insisto, en Cuenca no es común que ocurra esto, y obviamente inclusive el pasado 9 de junio, cuando se dio este atentado, el alcalde de la ciudad de Cuenca ordenó un operativo inmediato para que se controle a todas las personas que circulen, dos personas adultas en una motocicleta, para evitar que anden armados. Obviamente ahora entendemos que se van a reforzar estos operativos. Esto es lo que les podemos informar. Ustedes tienen más. Sí, como lo decías, Hernán, muchísimas gracias por tu completo reporte. La verdad es raro haber visto que en Cuenca se haya dado una situación de esta naturaleza. Es muy raro. Y qué bien que agarren el toro por los cuernos, que no sean como las autoridades del resto del país, que permitieron que las cosas se les vayan de las manos. ¿Ya van a iniciar los operativos de dos hombres en moto? Es lo correcto. Moto sin placa, gente, dos hombres en moto. Todo eso hay que controlarlo porque... Y también a veces vehículos que circulan sin placas, carros, autos de alta gama, de baja gama, de lo que sea, que van con películas antisolares sin placas. Contra todo eso tienen que luchar porque así empezó en Guayaquil y en otras partes del país, Hernán. Muchísimas gracias. No sé si me escuchaste todo lo que dije. Si es posible, usted también dele allí las recomendaciones a las autoridades en todos los espacios que pueda. Porque así empezamos acá. Y no es posible que también ya, como ven, que las cosas han estado tranquilas en Cuenca, se trasladen estas bandas a generar daño por allá. Si quiere decir algo... Eso es verdad, Steven, lo que usted dice. Sí, 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 claro, claro. Bueno, lo que le quería comentar es decir, obviamente usted tiene toda la razón con respecto a este tema. Y sabe una cosa, lo que debe empezar dando la autoridad de ejemplo. Por ejemplo, agentes civiles de tránsito no pueden estar, pues, al margen de la ley, utilizando los vídeos polarizados y circulando sin placas. Es decir, hay que dar ejemplo. ¿Y quiénes dan ejemplo? Las autoridades. Las autoridades, en este caso, por ejemplo, acá en la ciudad de Cuenca está descentralizado el tema de la movilización. ¿Quién debe dar la orden? El alcalde, pues. Todos tienen que colaborar y poner mano dura. Así es lo único que puede colaborar para que la seguridad vuelva al país. Caso contrario, señores, las cosas van a seguir iguales. Y nadie va a protestar si es que ponen mano dura. Porque la gente está hasta aquí, hasta la coronilla de tanta delincuencia, de tanta inseguridad. Hacemos una pausa comercial. Gracias, Hernán, por tu reporte. Enseguida regresamos.